Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino y estamos aquí reunidos para ver el dance performance de Jisoo de Flower, que hace un tiempito salió esto, pero estuve medio ocupado y demás. Además, estaba tratando de ver si me llegaba el álbum para también hacer un unboxing, pero bueno, todavía el álbum no llegó, así que dije, bueno, ya está, hago este. Y después cuando salga el álbum, hacemos el unboxing de los álbumes. Pero bueno, vamos a ver entonces Flower, que por suerte le está haciendo muy bien en Corea, que se está manteniendo bastante estables con ya casi un mes de la canción. Obviamente es medio difícil competir con el grupo hoy en día, o uno de los grupos preferidos de los coreanos, que es IVE, que la verdad es que están haciendo un laburo hermosísimo a las chicas, así que también se merecen poder estar en los primeros puestos. Creo que Seventeen, ahora con el comeback que hizo, también está peleando bastante ahí. Pero bueno, nosotros queríamos que Jisoo se mantenga estable, por lo menos en el top 5 de todos los chars coreanos, que son muchos, y por ahora lo está haciendo. Así que estoy muy contento por eso, y estoy muy contento por Jisoo, porque la verdad es que estoy obsesionado con esta canción y también con All Eyes On Me. Me da pena que no hayamos tenido ningún dance performance o ningún dance practice de All Eyes On Me. Creo que igualmente todo lo que es Jisoo y su promoción está siendo bastante pobre. Quizás tenga que ver con que está más justo, estábamos en el medio de unos recitales, entonces es medio difícil. Yo creo que desde ese punto se puede justificar, porque realmente era que estuviera haciendo Coachella, ahora van saliendo corriendo a México. Y bueno, si bien podrían quizás haber esperado que se terminen este giro de recitales, para poder sacar y darle más tiempo a ella de promoción. No importa, la verdad es que estábamos todos ansiosos por tener novedades sobre el solo de Jisoo. Y bueno, por suerte lo tuvimos, lo amamos, y a pesar de que no tengamos tanto para ver, porque no puede ser que no tengamos un dance practice o un dance performance de All Eyes On Me. Canción a la cual también le quiero pedir disculpas, porque como me obsesioné tanto con Flower, no le di mucha pelota cuando hicimos la reacción del álbum. Y la verdad es que All Eyes On Me hoy en día me encanta. En estos momentos estoy escuchando... Tengo tipo la playlist. A ver si se los puedo mostrar. Ah, sí, se los puedo mostrar porque tengo Spotify abierto acá. Estoy recorriendo mi playlist. Ahora es medio larga. Ah, pum, 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 acá. Pero tipo tengo... Miren lo que es el final. Flower, All Eyes On Me, Kish, I Am y Dito, The New Jeans. Y tipo, las escucho, estas canciones, este grupo de cinco canciones, las escucho, no sé, veinte, treinta veces por día. Tipo, las dejo pasar y vuelvo otra vez. Las dejo pasar y vuelvo otra vez. Las dejo pasar y vuelvo otra vez. Realmente. Realmente. Me encanta. Pero bueno. Nada, vamos a ver entonces el dance. Dance, dance, dance. Hoy tu sueño es real. De hechizo. Uno, dos. Dance. Igualmente voy a aclarar que odio estos vestidos. Odio estos vestidos. Que tiene este coso grande, arreglante, este pompón. A veces le ponen flores, a veces le ponen un pompón. Pero a veces le queda muy lindo el blanco. Como que tengo ganas de casarme así de repente. Me gusta mucho esa media. Me gusta mucho esa media. Que sonrisa. Que sonrisa. Que sonrisa. Que sonrisa. De hechizo. De hechizo. Que sonrisa. De hechizo. De hechizo. De hechizo. Qué buena que es la corea, eh? Un aplauso para los coreógrafos. Hay varias versiones de esta canción hecha viral con los perritos. Qué bueno el movimiento de la cámara, eh? Qué buena la corea, eh? Qué linda que es Jisoo. Qué tatuable que es esa flor, eh? Me encanta. Tipo, te podés tatuar una de las flores de Rosé en un brazo, en una muñeca, y la flor de Jisoo en la otra muñeca. Para ustedes. Que se animan a hacerse estas cosas. Vamos a ver un stage mix. Yo, probablemente, o ustedes no lo van a poder ver conmigo. Porque por lo general estas cosas me las re bloquean. Además, no he visto tantos stages como va a ser un mix. Debe tener tres stages, o dos como mucho. Así que no sé qué va a ser esto, pero el Chanta que lo hizo, eh? Bueno, por lo menos lo tiene online. Vamos a darle play. Uno, dos, play. Así vemos también un poco de outfits lindos de Jisoo. Este outfit es mucho más lindo. Uh. Fanchats. Y este es... Fuego. No lo estás gustando. Tengo. Uh. Ja, ja, ja. Qué lindo. Vean los lindes ahí apoyando. Niiicaa. Por favor, ese outfit rojo es... Fuego, fuego, fuego. Por favor, ahora. ¿Qué es una mujer? ¿Qué es una mujer? ¿Qué es eso? Este vestido también es precioso. Creo que ya lo dije. Todo lo contrario a este. Es como que uno es súper puro y el otro es súper diabólico. Qué lindo cómo se mueven al ritmo del piano. Te lo que te gusta. ¿Qué es eso? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Parece un cuento de hadas la canción. No tengo mucho más para decirles, la verdad es que esto fue un poco para divertirnos un rato y ver a Kim Chi-Soo un rato todos juntos, la verdad es que es preciosa, la canción me parece preciosa y no quiero que me apuren, pero creo que es con la que más me obsesioné de los solos, mucho, te diría que es hasta mi solo preferido, incluso teniendo solo, teniendo solo, la verdad que los solos de Rosé son espectaculares también, y los de Lisa también, pero este es mi favorito, lo dije, lo dije, lo digo teniendo a Jenny de fondo de pantalla y lo digo teniendo a Jenny también atrás en mi teléfono, bueno, falta poco quizás, o no, no sé si falta poco, pero para que escuchemos también, bien escuchada, You and Me, o You and I, You and Me, o Me and You, de Jenny, la escuché dos veces yo nomás, la escuché cuando la presentó por primera vez y la escuché en la primera semana de Coachella, todavía no la tengo tan presente, no la tengo tan presente, así que cuando llegue la versión oficial vamos a hacer una buena escuchada de esa canción porque se lo merece, además siempre le agrega algo nuevo, como que o no la escuchamos completa o todas las semanas la cambia hasta que pueda presentarla, pero bueno, conociéndola también a Jenny que tiene como cuatro versiones de solo, pero no me extraña, no tiene cuatro versiones de solo, tiene dos, pero es una forma de decirle. Gente, me voy a ir, ¿les parece? Si les gustó el video por favor compartan, denle like, suscríbanse, me pueden comentar abajo, en los comentarios, lo que quieran, me pueden seguir en mis redes sociales acá al costado y nos vemos próximamente con más chis, no, sí, quizás sí, pero quizás más Blackpink, no sé, vamos a ver, chao.